El día de mi matrimonio Y quiero que te lo pongas tú El día que te cases con mi joven Eres la mujer más linda del mundo Sabes que tu matrimonio con el platanazo al final pues No se concretó, Charo Entonces ese vestido puede tener una carga negativa No sé, a mí me da como un hincón acá Ay, por Dios Efectivamente Yo he pasado momentos horrorosos y no me he desmoronado Sigue mi ejemplo, déjate de tonterías Bueno, lo siento, no puedo Sin Jimmy nada tiene sentido Gracias por ver el video